Cristiano Ronaldo un poco escorado pero delante del portero lo hizo muy bien al primer toque a Dimitrovic, el portero del Eibar pues el balón iba muy despacio lo sacó un defensa debajo de los palos pero el balón claramente estaba dentro era gol fantasma me parece bastante mal que no haya VAR en los partidos de selecciones para un mundial es super importante se lo jugaban todo y la verdad es que gol clarísimo, gol fantasma y la reacción de Cristiano Ronaldo era como que se iba del partido también tiró el brazalete la verdad es que no es para menos no por despecho a Portugal sino simplemente porque pues no entendía el tanto que criticamos el VAR no lo entendía y la verdad es que reacción desmesurada de Cristiano Ronaldo tirando brazalete diciendo como que se iba fruto de la desesperación y la verdad es que no lo entiendo como no hay VAR en un partido super importante le hubiera dado los 3 puntos a Portugal ante Serbia y eso, robo desmesurado gol fantasma Cristiano Ronaldo que perdió los los nervios Portugal 2 puntos y veremos a ver si no es tan importante en el buen partido ante Serbia pero al final se relajaron gol fantasma clarísimo que entra por por muchos metros el defensor de Serbia lo saca de debajo de de la línea y Cristiano Ronaldo pierde los nervios desesperación y Portugal pincha un poco ante Serbia más que nada porque venía ¡Gracias! ¡Suscríbete!